Subtitulado por Jnkoil Son de patada larga Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video. 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 O construir mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I'm here. I hear that. I'm listening. Hang on. We're in for your job. Hang on. We're in for some job. Hang on. We're in for some job. We're in for some job. Hang on. No help. Okay. Do we hit you. You don't have to work? Go ahead,ْ Num Geschm soap soda. We're dead. We'll stop the cold. Uh-huh. Paidelines. twists of course. OK. Take the cold4s out. We're in for a long-term살 mode. Now, you're in for sure. Alright. Take a look. F cojidence,ær! Arcar turmeric! Wel imported! ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ayúdame, ayúdame, pucha Se le dan, se le dan, todos, se le dan, se le dan, se le dan Que perro más que es Se le dan, se le dan. Se le dan, se le dan. Se le dan, se le dan, se le dan. 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 Se le dan. Se le dan, se le dan. 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 que vergo de mineral tengo la pala es que pala se puso a darle a todo se puso a darle a este andrey se puso tiranga quite si y 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 ¿Cómo me lo leyó este desgraciado? Yo me lo leyó este desgraciado, man Yo me lo leyó este desgraciado, man Yo me lo leyó este desgraciado, man No, era drop A ver cómo se puede ver No, era drop Enforza la pieza Un desgraciado ¡Oh, silencio! A ver si, un desgraciado ¡Oh, silencio! ¡Oh, silencio! ¿Dónde tiene el hijo de puta madre? Lo tiene el desgraciado ¿Qué? 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 ¡Ready to roll out! ¡No, Regis! ¡Reportes are dead! ¡Order's received! ¡Channel open! ¡Dalkyrie, prepare! ¡Channel open! ¡Dalkyrie, prepare! ¡Somebody call for an exterior! ¡Channel open! ¡Your forces are in here, too! ¡Goliath online! ¡Finally! ¡Ready to roll out! ¡Coastery, porter! ¡Ready to roll out! ¡Enforceable, R-5! ¡Transmit order! ¡System soltural! ¡Transmit order! ¡All-cars, lady! ¡Rose-eated! ¡Adiós! ¡Destination, absolutely! ¡Coil! ¡Moving! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡In todavía! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Otf! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Ap! 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 ¡No me llevo, migdia! ¡Ap! ¡Estoy perdido! ¡Calla la golpe! ... ... ... Más, más repugnante, más... Dos horas y un minuto ¿Quién ganó? Big White ¿Te bajaron igual? Qué fácil, ¿cómo lo ve? No se puede, va a tener dos brazos que va Ahora sí me escucha, ahora sí me escucha A ver Tiene 400 de bola hacia abajo Lo escucho, pero porque está sonando en el YouTube creo Voy a ver qué es la vara porque no se le pegue ¿Se acuerdan de ustedes? No, yo tengo una contra uno desde hace 40 minutos aquí ¿Otra? No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa? No, 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 no No, no No, no No, no No, no ¡Vamos! 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 ¡Masco! ¡Desgraciado! ¡Me está cambiando el ataque! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Si no mueres ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No. ¡Gracias desmaiades! ¡NCT, ¡cuto pepado! ¡Gracias! 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 Los fuerces están en ataque. ¡Adiós, ¡p Rather! ¡Veja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!